Yucatán ocupa el segundo lugar en sobrepeso y obesidad, es decir que 7 de cada 10 adultos padece esta enfermedad, señaló Iliana Fajardo Niquete, jefa del Departamento de Nutrición de la Secretaría de Salud de Yucatán. Durante la presentación de la Semana del Nutriólogo, que se realizará del 27 al 31 de enero, indicó que 3 de cada 10 niños padece sobrepeso y obesidad y el Estado se encuentra en la media nacional en cuanto a diabetes. Destacó que durante estos días se llevarán a cabo actividades académicas, culturales, deportivas y de reconocimiento del Gremio de Nutriólogos, con la finalidad de concientizar a la población y proveer espacios de profesionalización que fortalezcan la visión del licenciado en nutrición. Entre estas actividades que se tienen contempladas, se encuentra un rally denominado Siete Saludable 2019, que se realizará el 27 de enero en la Unidad Deportiva Benito Juárez a las 8 de la mañana. Al día siguiente se tendrá la conferencia Las nuevas tecnologías en la educación de la nutrición en el Auditorio Manuel Cepeda Peraza, en el Centro Cultural Universitario a las 5 de la tarde. El 29 de enero se tiene programado un rally de innovación y nutrición en la Universidad Modelo a las 7.30 de la mañana y el 30 de enero se presentará una conferencia magistral e indicadores desde la seguridad alimentaria y nutricional para el abordaje de la obesidad en una era sostenible en la Universidad Marista a las 6 de la tarde. Para el 31 de enero cerrarán actividades con una cátedra y una conferencia en la Universidad de Anáhuac y Gran Museo del Mundo Maya a las 11 y 5.30 de la tarde respectivamente. Cabe señalar que en el marco de este evento se llevará a cabo la toma de protesta del Comité Ejecutivo 2019-2021 del Colegio de Nutriólogos Capítulo Yucatán. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Regina Vazelis, Notivision.